¿Estás pendiente? Con permiso, por favor. Con permiso, por favor. Pero bueno, ¿qué pasa? ¡Disfíjese! ¡Usted es abusador! Carpecirco este, no sé qué se cree, chicos. Señor, ya que no. ¡Respeta, Daybelli! ¡Cónsale! ¡Discúlpame! ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¿Cómo que va? ¡Toma, todo bien! ¿De dónde viene, Frank? Oye, pagar la luz, el teléfono ubicará. El banco lo me interesa por cierto. ¿Qué es? ¡Cónsale Daybelli! ¿Pero acaso usted no conoce qué es el señor, chica? ¡Claro que no! ¡Pero no preguntar! ¿Quién es ese? ¡Ese es un galán de televisión! ¡Ay, mi amor! ¡Pero será galán de radio! ¡No! ¡Ese es el que cocina! ¡Ese es criollísimo! ¡Claro! ¡A las once, ¿tú lo ves? ¡Claro! ¡Ah! ¡Fuyo Pedro García! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Usted es el que trabaja en el mundo de los chiquitos? ¡Sí! ¡Claro! ¿Usted no es la pelota esa que mueve en el mundo de los chiquitos? ¡No! ¡Ah! ¡Claro! ¡No, no! ¡Ya sé! ¡Ya que me he quitado unos chiquitos! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Este es JJ Fermín? No. El señor JJ Fermín tiene un programa muy bueno de opinión, que tiene sus invitados en medio día. ¡Ah! ¡Miren! ¡Ah! ¡Ya, vaya! ¡Ya, vaya! ¡Yo sé quién es usted! ¡Ay, cómo! ¡Jorger Arriborges! ¡Ah! ¡Y si era Jorge! ¡Y si era Jorge! ¡Ay! ¡Pero! ¡Y entonces, ¿cómo es el que se llama el que trabaja con Jorge David? ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Santo Huita! ¡No, no, no! ¡Claro que es Santo Huita! ¡Te juro que no, mi amor! ¡Te juro que no! ¡Te juro que no! ¡Segurito que no! ¡Ay! Lo que pasa es que tú no me reconoces porque me falta el gorro, la bata, el de la tarde... ¡Ah! ¡Claro! 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 ¡Claro que mañana estoy en tu programa por allá! ¡Daibelli, a mi favor! ¡Y retírate! ¡Que la visites para mí! ¡Claro! ¡Ay! ¡Eso lo que me quiere que era solo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mírale la cara a ese señor! ¡Mírale la cara que tiene! ¡Tú sabes que tú quieres que te diga que vino él! ¡Tú sabes que tú quieres que te digas que vino él! ¡Tú sabes que tú quieres que te digas que vino él! ¡Mira! ¡Tú quieres que te digas que vino él! ¡Pero escucha que yo te voy a decir que vino él! ¿Quiere que me... ¿A qué vino? ¡A matarle la chiripa esa con el bolsito, mi amor! ¡Es un bolsito! ¡Mira! ¡Me doy cuenta que sí! ¡Me doy cuenta que sí es el programa! Lo que pasa es que yo anuncio un producto que hace mi suegra, que se llama Chirifín... ¡Y ahuyenta las chiripas y las cucarachas! ¡Ah! ¡Como haces tú! ¡Las mareas pero no las mata! ¡Así no! ¡Ay! ¡Eres así! ¡Mira! ¡Y me dijeron una cosa! ¡Me dijeron que estabas haciendo una dietita ahí con unas botellitas de depurativo! ¡Sí señora! ¡Sí! ¿Y cuántas te has tomado? ¡Como doce! ¡Que tomas fábrica, mi amor! ¡Tienes eso! ¡Tienes eso! ¡Estoy comprando la fábrica ya! ¡Bueno! ¡Tienes que tener mucho cuidado! ¡Mira! ¡Y por favor! ¡Restírate! ¡Ya, ma'oyen! ¡Ese señor debe tener mucho cuidado por esa dietita! ¡Mira a la vaca! ¡Mira tomate algo, muy quisimos! Sí por favor, ponga algo que por favor, ponga algo que por favor. Y allá abajo es que no quiere que le diga lo del depurativo, porque es feo, él es en conciencia! Ud. tiene que estar muy pero muy pendiente. ¡Mira que mientras la ullama crece, el tallo se seca! Así que tiene que esta mosca, ¿oyos? ¿Entonces qué es lo que quiere que le trague? ¡Verdad, señor, muy quisimos! ¡Que te da un café a algo! ¿De dónde sacaste tú a esa mujer, mi amor? De Chupulún. Yo no sé para qué me traje yo a esa mujer de Chupulún. Tiene fiojo por allá. Por favor, regámanla a hablar. No me hagan hablar. No, 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 no. No la cambio ni por la cocona ahí, por favor. No, 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 no te sacudas mucho. ¿Quién es la que va a cocinar? ¿Quién es la que va a cocinar? Yo, claro, chica. Ven, busco un lápiz, un papel, para que noten la receta, ¿vale? No saben ni freír un huevo. ¡Qué tal, qué tal, qué tal, por favor! Puppy con lápiz, para que noten la receta, rabo entendido. Chicos, te voy a cocinar el programa de Pedro, ¿vale? ¿Quién está el rabo? Ah, no, no, en razorrit le pide el huevo. A ver, a ver, usted, tú dime, es un echado de cocina, ¿eh? Claro que sí, bastante. Bueno, para empezar, tienes que comprarte el rabo de una receta, ¿ok? O menos largo, tiene ciertos partílagos. Entonces agarras el cuchillo, lo picas en tres, en cuatro, en cinco partes Depende del largo del rabo ¿Pero tú tienes cuchillo? Claro, tengo dos, uno largo y uno corto ¿Ah, y el largo corta? Bastante, un pelo en el aire Ah, pero no te gusta que te toquen el cuchillo No, el largo no, el chiquito yo, el pequeño, mejor el chiquito no te toquen el pequeño El pequeño yo lo presto, el pequeño, el pequeño Ay, mire, mire, mire Mira, mira, vamos, yo estoy un poquito curado Pasé porque estaba muy cerca, como nos habíamos quedado en que... Disculpa Mira, va a pasar por acá por mi casa Mira, Joe ¿Cómo dijo? Joe, Joe es Joseph en... Ay, sí, no, pero hay que probar No, mi amor, pero no tenemos oro, mirá lo que pasa Bueno, bueno, yo no estoy contigo Cállate, cállate, dale peli, por favor Mi amor, ¿cuándo es que tú te vas de viaje, chico? No, yo me voy de viaje mañana Mira, yo no soporto No, para mañana estoy en el programa tú, mi chico, ¿viste? Yo hablo con mi productora que te dará un espacio allá Y mañana que mi esposo... Este es lo que prepara es puro sancocho de rafala Mira, si tiene imaginación la muchacha, ¿sí? Deberían llevarla a escribir a... Deberían... Rabo encendido lleva tomate picadito, ¿no? Ah Cebolla, un poquito de... Ah, que me diga la receta, tú no sabes de eso, supuestamente no sabe Bueno, vamos a hacerlo, yo lo hago regularmente con dos o tres tomaticos, dos cebollas, ajo Machacadito, machacadito, picante, por supuesto, porque si no lleva picante, no, no ¿No más chato? Mira, hacemos algo, yo estoy un poco apurado Me voy y mañana te paso buscando a los ocho, antes que se vaya mi compadre Joe Bueno, me dejan en el aeropuerto No, 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 te preocupes, yo entiendo Chao, chao, chao ¿La quiere llevar? No, ni por la cojón, Héctor, te dije Chao Chao No, yo no Chao 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 Chao